Bueno mi gente, hoy les voy a enseñar aquí para el canal de YouTube, para que le den like. Hoy este video tiene que tener más de 100 likes obligatoriamente. Compártalo porque me van a enseñar algo hermoso. Liana, miren el dibujo de Liana. Mi hija cada gato se está botando, así que necesitamos que den like, 100 likes a este video para que podamos compartir la segunda parte de este video. Miren que hermoso, miren, miren. Liana, un saludo a YouTube. Miren que linda, miren, miren, miren. Así que denle like, compartanme el video para tener la segunda parte de la continuación de este video. Miren Liana, miren que hermoso. Vas a seguir dibujando Liana, tienes otro video más, tienes otro dibujo. Llegamos a 25.000 likes. Ok, tenemos que llegar a 25.000 likes, así que vamos a compartir el video para darle like. Suscríbete al canal y toca la campanita. Miren para que lo vean por aquí. Miren que hermoso. Miren, me falta este dibujo. ¿Y qué es eso ahí, la luna, el sol? La luna. La luna, mira. ¿Y eso es como una cueva? Sí. ¿Eso aquí, esto aquí? No, este es otro kilo. Ah, ok. Aquí yo lo voy a poner como bolita de Navidad. Ah, lo voy a poner como bolita de Navidad. Y aquí la estrella. Ah, ok. Vieron mi gente. Así que necesitamos 25.000 likes y que lo compartan para entonces la segunda parte del video. ¿Vale, Liana? Así que continuamos, mi gente. A ver, mi gente.